La segunda temporada de Merlina o Wednesday está más que confirmada, y no solo una segunda, sino una tercera y cuarta temporada. Y aquí una de las grandes preguntas, ¿qué actores regresarán para la segunda temporada? Evidentemente Jenna Ortega regresará para interpretar a Merlina, porque ¿qué sería la serie sin ella? Nada. También estará de regreso Emma Myers como Enid Sinclair, Katherine Zeta-Jones como Morticia Adams, al igual que Luis Guzmán como Gómez Adams. También para la segunda temporada estará Hunter como Tyler, o también conocido como el monstruo de Nevermore, Percy Hyners como Javier, John Sunday como Bianca. Así que gran parte del elenco que sobrevivió a la primera temporada regresarán para esta nueva entrega. Alfred y Mylers, productores de la serie, hablaron sobre el destino de la directora Wim. Como ya sabemos, spoiler, el personaje no salió con vida del final de la primera temporada, así que tristemente no la volveremos a ver ahí. Sin embargo, existe la posibilidad de que aparezca a través de Flashback. A los fans les encantaría. Esto nos lleva a la pregunta, ¿cuándo se estrenará Miércoles o Merlina 2? Como ya mencioné en un video anterior, aún no hay una fecha confirmada, pero digamos que los creadores empiecen a trabajar en la nueva temporada a principios de 2023, y la postproducción termine hasta finales de ese mismo año. Así que lo más seguro es que llegue a inicios o mediados del 2024. Pero, pero, probablemente Netflix quiera que llegue lo más pronto posible. Así que si tenemos suerte, puede ser que llegue antes de lo esperado, pero que no pierda la calidad. Por lo tanto, no perdamos la paciencia ni la esperanza.